Aunque no daño la curra, siempre me estaré acordando De aquel que va con la burra, un día en el campeonato Por el pueblo de la Oriba, pasó un caballero honrado Hijo de buena familia, de padre muy estimado Enllando mil maldiciones, y empadado con el ancho Que no caiga ni una gota, en el mequén está parando Cogió su yunta de burro, para tirar el alado Se echaron horas al muerto, y viento de comer algo Allí se vino a cortar, la oración de los mirados Hoy yo vio lo leño, porque no fui para el año Téngale una porredita, del som más arrebatado Gracias a Dios he comido, gracias que ya ha terminado Gracias a Dios que maté, a quien me estamos matando Alguien sacaba la historia de un majorero espalado